¡Hola! ¡Hola! Hola, hola. ¡Hola! Que él lleva razón. También. Los dos lleváis razón. Tampoco la lleváis. Es lo primero, que tenía que haber dicho así. Yo, si hubiera sido él y llevo rato, yo sabía que había sido esta manera. Le había llamado a ti. Le había llamado y le había dicho. Venlo, vamos a vernos. Vamos a vernos. O sea, pero primero el móvil cero, o sea, el móvil cero, vamos a verlo, si no va para el coquilina, vamos a verlo. Han dicho esto, esto y esto, ahora quiero oírlo, ¿qué tienes que contestar? Pues sí, refugio, tengo razón, tengo razón. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!